¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Celesis de Recetas. El día de hoy les voy a preparar unas mojarras fritas en un caldillo de jitomate, súper deliciosas y muy, muy populares en mi casa, sobre todo en esta temporada de cuaresma. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Amigos, estas mojarras ya están limpias, como ven ya las compré así sin escamas y también esta cavidad ya estaba limpia, la cavidad de los intestinos y yo nada más en el chorro de agua fría lo que hice fue limpiar muy bien toda esta parte para que no quedara esta capita negra que les queda aquí y también le quité las branqueas o las agallas, como ustedes le llamen. Bueno amigos, pues vamos a empezar por quitarle esta aleta, le vamos a hacer 3 o 4 incisiones de los dos lados. Bueno amigos, pues como ven estas mojarras ya tienen las 4 incisiones de los dos lados, ya están súper limpias, ya están perfectas. Amigos, lo siguiente que vamos a hacer va a ser secar muy bien las mojarras para que no chispeen cuando las empecemos a freír y para que la harina se pegue muy bien y correctamente. Ya que están bien secas las mojarras, ya tienen las incisiones y ya están bien limpias, vamos a agregar la sal y se la vamos a poner aquí en las incisiones, la vamos a meter muy bien y del otro lado también. Vamos a tallar muy bien la piel y también le vamos a poner sal aquí en medio, aquí en esta cavidad de los intestinos. Amigos, a mí por lo regular cuando voy a hacer mojarras fritas siempre me gusta ponerle ajo picadito en las incisiones y en esta cavidad, pero en esta ocasión lo voy a omitir porque le voy a poner ajo al guisado al caldillo de tomate que vamos a hacer a continuación. Bueno, ahora lo que sigue va a ser espolvorear muy muy bien nuestras mojarras con harina, esto le va a dar un crujiente súper rico a la piel, también nos va a ayudar a que no se pegue en el sartén y le va a dar una súper textura a la salsa. Ya que están bien espolvoreadas, les vamos a retirar todo el exceso con unos golpecitos. Ahora sí, estas mojarras ya están listas para freír y meterlas a fritura profunda. Ahora vamos a agregar aceite, cantidad suficiente para llevar las mojarras a fritura profunda. Como ven, el aceite ya está bien caliente ya que hace burbujas al introducir una palita de madera. Agregamos nuestra mojarra. Y las vamos a freír por aproximadamente 6 a 7 minutos por cada lado. Lo vamos a dejar freír del otro lado. Le apagamos a la estufa y ya están listas nuestras mojarras. Y las ponemos en papel absorbente. Bueno amigos, aquí tengo esta ollita. Yo le voy a agregar un poquito del aceite donde freímos las mojarras, los pescados. O también pueden utilizar el mismo sartén donde friaron los pescados, pero retírenle casi todo el aceite. Como ven, le agregué un poquito nada más. Y aquí tengo un cuarto de cebolla ya cortadita. Y la vamos a poner a citronar. Amigos, esta cebolla ya está bien caramelizada, ya está bien doradita. Así que ahora vamos a apagar el fuego de la estufa. Ahora vamos a llevar a licuar la cebolla que caramelizamos anteriormente. Agregamos también los jitomates que cortamos anteriormente en pedazos pequeños. Los dos dientes de ajo y una pizca de comino molido. También puedes agregar un chile serrano o un chile habanero. En esta ocasión no le voy a agregar porque mis hijos también van a comer de este guisado. Agregamos un poco de agua. Y ahora sí, vamos a llevar a licuar. Vamos a agregar nuestra salsa en el mismo sartén donde freímos la cebolla. Ahora, cuando la salsa suelte su primer hervor, vamos a agregar sal y pimienta al gusto. También vamos a agregar media cucharadita de orégano seco mexicano. Y así con nuestras manos lo vamos a moler. Unos minutos después y cuando esta salsa ya está bien sazonada, vamos a agregar agua. Yo le agregué una taza de agua y vamos a mezclar muy bien. En cuanto hierva, vamos a agregar nuestros pescados fritos. Voy a agregar un poquito más de sal. Y como ven, nuestra salsa ya tiene esta textura. Súper caldosita. Recuerden que este no es un caldo de pescado como tal. Es algo así entre un guisado y un caldo. Por eso le vamos a poner caldillo de jitomate. Vamos a agregar nuestros pescados fritos. Este guiso también me encanta hacerlo con huachinango. Puedes utilizar cualquier otro pescado de tu preferencia. E incluso puedes cortar el pescado a la mitad antes de meterlo a freír. Y así tendrás un caldo súper rico también. Pero creo que así entero se ve mucho más bonito. Ahora sí, vamos a ponerle fuego medio bajo. Y lo vamos a dejar ahí por aproximadamente 5 minutos con la olla tapada. Listo amigos. A disfrutar. Nos vamos a bañar con esta salsita. Como ven ya está bien espesa esta salsita. Con la harina que tenía el pescado arriba. Está delicioso. Deli, delicioso amigos. Toda esta salsita de jitomate agarró todo el sabor de la mojarra frita. Como queda por dentro. Deliciosa. La piel sabe riquísimo. Un arrocito blanco. Y unas tortillas recién saladitas del comal. No bueno. Súper, súper rico. Un poquito de la ensaladita. Y ahora sí amigos. A disfrutar, se ha dicho. Bueno amigos, pues ya tienen otra idea para esta cuaresma. Este es mi platillo favorito de cuaresma. Espero les guste muchísimo. Practíquenlo. Ya saben que los quiero mucho. Muchas gracias por ver este video. Adiós. 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 Adiós.